Bienvenidos una vez más a The Binding of Shack Repentance, el nuevo archivo. Hoy vamos a jugar con Asaicel una vez más, pero hoy no vamos a jugar... GRID Hoy... Que mal Hoy lo que vamos a hacer es... Tratar de desbloquear a Forgotten Ah, pero tal vez no debería, ¿verdad? Porque no tengo forma de entrar al Darko. Bueno, entonces vamos a hacer una partida normal con Asaicel. Una partida fácil nunca está de más. Considerando que la vez pasada perdimos... ¡Ah! Pésimo movimiento. Quería abrir el cuarto... Secreto haciendo justo eso. Pero no. Me manqueó. Bueno, ni modo. ¡Ok! La llave de mamá empezando... Qué bueno que no había Brimstone en el trato de aquí. Porque me hubiera dolido. Yo creo que está aquí. Me encanta que... Como no tengas bloqueados los Vegars podridos... Salgan los Vegars de llaves. Es algo que me gustaba mucho en el otro archivo. Como me tardé mucho en sacar los Vegars podridos... Aprovechó mucho que tenía Vegars de llaves en esos cuartos super secretos. ¡Venga, brinca para acá! Muy bien, se murió. Coágulo no me sirve. Arra pues. Necesito más vida para este trato... Si no voy a tener que forzar tratos del Ángel. ¡Oh, no! Me persigue la lujuria. O yo la persigo a ella. Ven aquí, lujuria. ¡Oh, bien! El virus. Contacto tóxico como el de tu ex. ¡Uh! Colgado. ¡Uy, Joker! ¡Ja, ja, ja! Ah, voy a tener que sacrificar medio corazón para conservar este Joker. Ni modo. Ahora sí me veo tentado a... ¡Wow, otro mundo! ¡Ah, el Game Kit! Muy bien. Ahora sí me veo tentado a irme a los cuartos del Ángel, ¿eh? Puedo forzar uno. Muy bien. ¡Ah, bien! Digo, no es gran cosa, pero funciona también esto. No es gran cosa, pero sirve. La cola de Guppy no me vendría nada, nada mal en este... Bueno, tal vez no en este trato, pero sí en el que viene. Bueno, pero si quiero hacer tratos del Ángel, no puedo tomar la cola de Guppy. Mmm, BFFs. O sea, está chido, pero no me sirve ahorita. Nightlight. Pero no me llevo esto. No, la luz de noche puede servir en otro momento. Tarot Cloth está bien. A ver si puedo obtener un par de monedas. A ver, comprado la bomba. Esto me da miedo. ¡Wow! ¿Cómo se salvó esa araña? Me pregunto yo. ¡Uy, Dios! Aquí nada es seguro. Y luego hasta explota. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Bien! Bendita llave de mamá. Venga, dame Tarot Cloth. Dame una buena carta. Un Hierophant. Ruedo la fortuna. Ok. No es mala. No me sirve de momento. O tal vez sí. Momento, momento. Ah, sí, lo que hace la pluma, por cierto, es este que te da la posibilidad de hacer disparos ralentizadores. Ok, aquí. No sé ni para qué quiero la llave, pero ¡guau! ¡Ay, Dios! ¡Eh! Encontrar la... El cuarto super secreto no sería muy fácil, la verdad. Bueno. Ok, deme Brimstone. ¿Neta? ¡Ay, cómo te odio! ¿Por qué tengo posibilidades del ángel día de una vez? ¿En serio? Sister Maggie. ¡Qué asco! Pues estoy en Bodega 2. ¿Por qué tengo posibilidades del ángel? Y del diablo al mismo tiempo. No tengo nada que lo cambie. Ah, y entré al trato en el primer piso. Bueno, pues puedo entrar aquí entonces. A ver qué. Ok, se acabaron los tratos del ángel. Lo siento, tuve que irme al lado oscuro. Pues vámonos. Ok, ya tengo. A ver, ¿qué me ofreces? ¿Quiero con James o quiero Goopy? Voy a tener esperanzas. Voy a esperar un Goopy. Todo cofre que vea lo quiero tomar porque traigo la llave de mamá. ¿En serio? ¡Uy, unas estrellas! Vale, lo usamos en el cuarto dono. Maldito. ¡Excelente! Chamos de Vampire no me sirve, así que me llevo 6 y Langlegs. Si tuviera un Perks. O Wafer. Lo haría con gusto. Pero ahorita no se puede. ¡Uy, un Andrausi en mi rotación! ¡Uy! ¡Uy! Me estoy poniendo a pensar que debería haberme ido por Conjoint y no por Goopy. Pero bueno. ¡Uy! Entre más corazones azules, mejor. ¡Nada! No me sirve, no tengo vida. Roja. ¿Y qué más da? ¡Ay! Ok, ahora sí tengo vida roja. O voy a tener, en todo caso. Ok. 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 Ah, el cuarto secreto está muy atrás. ¡Qué flojera ir hasta allá! ¡Sí, sí, sí! ¡Pégale! ¡Pégale, sí, sí, Langlegs! ¡Pégale! El sí, 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 Langlegs ahí haciéndole todo el daño encima. ¡What it! ¿Qué es eso? ¡No manches! Ok, Torfot es muy bueno. Y sí me voy a llevar el... ¡Oh, sí! Con más razón me voy a llevar el Ghost Baby. Pero estoy a una parte de... De Conjoint. Vámonos, pues. ¿Y esto de pronto se aceleró? ¡Desbloque a Sansón! No me gusta. ¡Ay, no manches! Son un buen de estos. Mándigo, Horf, muérete. Nah. Tener un mini Brimstone siempre es divertido. Vale. Ah. Ok. Ay, este cuarto. Siempre lleno de enemigos. Vale. Tengo que apuntar cuántas derrotas llevo de este archivo porque... Uy, TEC.5. No, TEC.2. ¿Por qué dije TEC.5? Que pensé en el otro láser. Pero bueno, este es bueno. Vale. 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 ¿Quién necesita Brimstone cuando tienes TEC.2? ¡Uy! ¡Hola! Turu, 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 turu. Si la tienda está hacia abajo, ¿no? Tiene toda la pinta, pero... Sí, vamos a la tienda primero. ¿Qué tal si me encuentro algo que me sirva para el trato? Ah, no está aquí. Vaya. ¿Qué rayos? ¿Dónde está la tienda? Hmm, extraño. Bueno, necesito... Ok, tú me puedes dar... Un ítem que me gusta. ¡Uy! ¿Su cuerpo dónde está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, se buggeó! Mi rayo encogedor. ¡Ay, mal viaje! Ahora sí que me di un mal viaje. ¡Vistar Mega! ¡Muy bien! ¡Ah, pues dámelo! ¿No cuenta por la transformación, no, sí? Nah. Pero funciona para las baterías. Digo, ya que me hace falta una carga... ¡Ah! Bueno. Vamos. ¿Podría llegar a la Borrush? ¿Hacer éxito llegar a la Borrush? ¿Esto qué es dos? Sí. Pues sí me hace que sí llego, ¿eh? Otro 99 más, no me caería mal. ¡Ay! Ah, gracias, Battery Baby. Más lágrimas. Llave y fuerza. Excelente. La fuerza la puedo utilizar para pagar algún trato. ¡Oh, no! ¡No! ¡Por Dios! Tantas arañitas y no las veo. Ok. Uy, una máquina de fortunas. ¡Qué bien! Tal vez la use. Si me dan una tienda normal, es muy probable que la última sea un grid. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Nada útil. ¡Ah! Ahorita, a ver, no tengo la confianza todavía para pasar por ahí. O sea, sí tengo la velocidad, pero... ¡Ah! Bueno, pues vamos, a ver. ¡Corre! ¡Dash! Bomba. Bueno. ¡Ah! ¡No! Casi. Vamos a bombardear esto. ¡Eh! Más vida. Más material para pagarle al diablo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! Maldita máscara. Ok. ¡Un cofre! ¡Excelente! Sí, necesito más llaves. ¿Nada? ¡Chale! ¡Oh! Bien. Smart Fly es al menos útil. Ok, a ver. Uno. Muy bien. Me entro y salgo para realinearme al centro del cuarto. Y así nada más coloco la bomba y ya no me tengo que estar preocupando por alinearme yo por mi cuenta. Uy, el pico de noche. No lo sé. ¡Eh! Corazón. Ok, este es uno, ¿verdad? Bien, vamos por el jefe. Bueno. Dame la Bandage Girl. Deja de tenerme miedo y ataca a mi maldición. El libro de las revelaciones. Bueno, no era exactamente lo que quería, pero... Ok. ¿Arriba? Ah. ¡Oh! Quiero ambos. Este me da conjoins. Krampus apareció y este, pues es Dark Boom, o sea. Dale Dark Boom. De hecho, vamos a romper estos, a ver si no me dan algún... Corazón. Voy hacia la máquina. No, voy a tener esperanza. Voy a confiar. De hecho... Voy a... No, sí, vámonos, 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 vámonos. Ya, 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 ya. Es un corazón y está muy lejos. Vámonos. Ah. Ok. Quería máquinas para darle. Ahí hay máquinas. Excelente. Ahí. Dale. Dale. Vamos a poner el tiempo en la pantalla. Venga. Dale, dale, dale. ¿Están que terminar este piso antes de los 18 minutos? Gracias a las lágrimas. Venga. Venga, los dos. Venga. Venga. Corre, bien, Dark Boom. Dame algo útil. No, todavía no. No vi que tomó, así que... No culpo, Dark Boom. Ok. No quería llegar hasta acá. Pero al menos ya él pasa si a mamá está... ...liberado. ¿Dónde están mis cuartos especiales? No manches que estén tan separados. Corre a Seisel. Sí. Vala suerte. ¿Un ermitaño? Emperatriz. No. La fuerza siempre es mejor. No. Me gustaría darle a la máquina de fortunas. La verdad. La verdad no sé si estoy equipado para hacer la voz rush. Para ser sincero. No, no da la voz. Bueno. Hoy. Venga, pues. En serio. No puedo andar de rápido y ya me estoy muriendo. Justicia. Muy bien. Corazón negro. Excelente. Ya. Hoy, Botfly. Este es otro pedazo de... ...Belzebú. Estoy a uno más. Ok. Ay, no debe haber metido aquí. Dale, Dark Boom. Me gustaría dar la máquina de fortunas. Pero tengo un minuto para ver si puedo lograr la voz rush. Es posible. Bastante posible. Venga. Venga, 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 venga. Darle con todo. Sí se logra, sí se logra. Bien, aumento de... ¿Y tú? Ok. Teccero. Eh, se bugó la música. Yo creo que sí la... Sí la ganamos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Está ridículo esto. Me gustaría que fueran más lentos mis disparos. Pero tengo una velocidad de disparo muy... ...rápida. ¿Qué opinan? Guijecillo, amigo mío. Cometiste un error al pegarte a una pared. ¿Ese es uno de suerte? Ah, sí. Trato de dispararlos hacia atrás para que tengan menos velocidad. Pero aún así son bien rápidos. Ay, malito strain. No, no me molesta tener la música normal, eh. Es menos estresante que la música de la voz rosa. Ay, un Uriel. ¡Ay, Géminis! No, no, no tomes las píldoras. Porque podría ser un telepills y... ...todo el esfuerzo valdría que eso. ¡Uy, no manches! Les doy velocidad extra. Y vean qué tanto daño hace. No juegues. Muere guerra. No sé ni en cuántas... No sé ni en qué ronda voy, pero... ¡Ay, no! Maldito, sí alcanzó a dispararme. ¿Otra vez? Venga. Ey, dos corazones. What? Mientras que Dark Boom vaya recogiendo los corazones rojos que hay por ahí. Como salió una versión con campeones. Entonces me tienen que salir una buena cantidad de corazones. Doy. Hola. Mira Dark Boom. Un frail. Corazón negro. Gracias Dark Boom. Caballito, ¿dónde estás? Ahí estás. Steven. ¿Qué hay, Steven? ¿Dónde dejaste a Connie? Oh, no. Ok, el clavo. Excelente. Ay, es chichas. Qué bien. Digo, no es... Grandioso, porque no me sirve para ahorita. Uy, Calci Forever. Calci Forever. ¿Me he festado? Parálisis. Qué bueno que no utilicé ninguna píldora. Ah, me tengo que llevar al Calci Forever. Ah, pues ya. GG con esta partida. Botfly. Technology 2. Technology X. Ya nada falta que me salga Tech. Calci Forever. Creo que mis disparos de Tech 10 generan un poquito de lag. Sale un poquito. No, pero sí generan lag. Uy, un Andrausing, no manches. Permitaño, no me sirve de nada. ¿Otra vez tú? No sé ni para qué quiero todo este dinero, pero bueno. Los chiquitos se ven bien locos. Gracias. Ya nada más le falta homing a esto para que sea súper roto. Bombón. Bellota y burbuja. Uy. Son las chicas súper poderosas. Que le echan para combatir el crimen y las fuerzas del mal. Que le echan para combatir el crimen. Eso está bien dicho. Ya ni me acuerdo cómo va la entrada. Pubertad. ¿Para qué? No sé, pero me la llevo. Cofrecito. Excelente. Dale, Dark Moon. Dale. Bendigas cosas. Como las odio. Buenas tardes. Moneda. Bien, llavecita. Vámonos. Uh. No me sirve de nada porque el alcance de Tech Gears es infinito. Muérete. Templanza. Nada me interesa. Pero esto sí me interesa. Crowlex. Deberá haber una canción especial para que parezca un dupe así bien absurdo. Para que no quieras verlo ni pelear contra él jamás en tu vida. No sé de qué me sirve Tropicamida, pero me lo llevo. Hola, Heart of Babylone. Pues me lo llevo ahorita, pero no me va a servir de mucho porque de cualquier manera me voy a transformar ahorita con él. Con él este. ¿Cómo se llama? Bueno, no me voy a transformar, pero lo voy a perder. Oh, espera. ¿Me lo dieron? Nah. Porque me dieron el corazón rojo. Sí, ya sabía yo. Ah, Petrified Poop. Ah, ¿para qué lo quiero? Menos suerte. Solo tengo una de suerte y me lo quitas. Dale, Dark Moon. Otro emderro, sí. Muy bien. Gracias, Botfly. Parece que voy bien. Wow. Ah, pues no voy bien. ¡Qué lagazo! Bueno, tenemos otro de suerte para reponer el que perdimos. ¡Ay! No lo sé, Rick. Ahora que traigo el Heart of Babylon preferiría no tener... Más vida roja. Ah, Ship the Wolf. Yo creo que sí. Me gustaría darle a esa cosa, pero no. No lo voy a hacer. A ver, ¿qué hay aquí? Uy, a estos Vegars. Aquí voy a gastarme todo mi tiempo. Momento, ¿puedo ir a Hush? No, ¿verdad? El útero azul no se abre hasta mucho después. Hasta que besas a Blue Baby varias veces, ¿no? Tengo que ver eso. Ok, 28 minutos. Sí se puede. Tengo que ver si puedo hacer el útero azul. Porque si sí, lo voy a hacer. Tengo un Andraus y eso es básicamente una victoria contra Hush. Uy, no obtuve trato. Ah, pues ya se acabó la partida aquí. Ay, qué triste. Bueno. Vamos a hacer pagar al Vegard de... Al Vegard de... ¿Baterías y ya? Venga, venga, venga. Dame, dame, dame. Vete, 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 vete ya. Eso es. A ver, tú. Muy bien. Sí, madre. Menos suerte. Tengo sueño. Parálisis. Explosive Diarrhea. Ah, sí se murió. Bueno, mi última esperanza es que haya un teleport en ese... En ese cuarto maldito. Si no, se acabó la partida. Se acabó la partida. ¿O no se acabó la partida? Bueno. Un momento de averiguarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No me corazón. Cámara de algún... Siete. Oh, freír el kart. Ocho. Nueve. Bien. Este es mi momento clave. Diez. Ah. Ya, el once me mata. Ni modo. No puedo... Morir. Aunque ya tengo la marca de la Burrus y de... El corazón de mamá. Qué mal. Ese diez me traicionó muy feo. Me dio las monedas en lugar de las... De los corazones. Bueno. ¿Qué vamos a desbloquear ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, trascendance. Ok. Pobre Isaac. Ok. No esperaba... Sistema solar. Me ven... Engendrado, decía. Enrejado. Bueno, gente. Pues... Un capítulo cortito, entre comillas. No esperaba... Que no me dieran trata. De haber... Matado a los Vegars para tratar de... Conseguir el trato. Pero bueno. Ni modo. No siempre se puede. Ya saben, como siempre, déjenme un comentario. ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó. Y nos vemos en el próximo capítulo. Corte. ¿Qué? ¿Qué les pareció? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.